320 estudiantes y docentes del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec continúan con los ensayos previo a su participación en el desfile del próximo 5 de mayo. Zully es una de las maestras de primaria que participará por séptima ocasión, recordando que en su faceta de estudiante también sintió la emoción de participar en los festejos de la Batalla de Puebla. No, también como estudiante, yo soy de la ciudad de Zacatlán y también estudié en un centro escolar, entonces como estudiante también me tocó venir al desfile de la ciudad de Puebla. Sobre la pista de Tartán, las bandas de guerra y música, así como grupo de panderos y banderas, afinan los detalles para brindar una exhibición perfecta. Claudia es la coordinadora de la banda de música y volverá a participar en el desfile conmemorativo por quinta ocasión. Bueno, para mí es un honor participar dentro de la banda de música, representando a mi escuela y obviamente a la banda, pues ya que es una oportunidad increíble de mostrar lo que la juventud podemos hacer y pues, qué más que haciéndolo con música. La preparación es intensa. Al día marchan los cuatro kilómetros que recorrerán desde la zona de Los Fuertes hasta la 25 Oriente para evitar alguna lesión o golpe de calor el próximo 5 de mayo. Se ha estado trabajando la marcha y bueno, la intención es presentar un contingente como cada año. Este jueves 28 de abril se realizará el pase de revista en la zona del Parque Ecológico. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para Zed Noticias, David Portillo.